A un año de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, China afronta la cita deportiva con grandes expectativas y en alerta por los últimos rebrotes del coronavirus. En los últimos dos meses se han registrado pequeños rebrotes en dos barrios de Pekín y en la circundante provincia de Hebei, pero estos pocos no han sumado apenas nuevos casos en los últimos días y las autoridades han adoptado fuertes medidas preventivas. Para el Comité Olímpico Internacional, el progreso de los preparativos en Pekín es casi un milagro a pesar de los desafíos de la pandemia. La ciudad anfitriona quiere que los deportistas chinos estén presentes en los 109 eventos previstos y lograr su mejor participación en la historia de los Juegos de Invierno. Según los medios oficiales, la construcción de todas las sedes de competición y las infraestructuras relacionadas se concluyeron antes del término de 2020. Se espera que estos Juegos se inauguren el 4 de febrero y concluyan el día 20 del mismo mes.